Mi querido José Antonio Pontón, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal? Fernanda, estás en San Francisco, California, ¡ay qué bonito lugar! ¡Ay no, qué bonito, es precioso! Te damos la bienvenida, el evento de Samsung S10. Así es, correcto, justamente en este preciso momento estoy entrando al recinto, digamos, al lugar en donde se van a presentar estos teléfonos, esta familia del S10, vamos a pasar ya ahorita un arco de seguridad, no sé cómo se corte la llamada, pero estamos muy emocionados, ya tuvimos algo de oportunidad en medio de verlos, en medio de tocarlos un día antes, están padres, son teléfonos que ya no tienen este famoso copetito, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el iPhone, que es este notch, ahora ya es una pantalla completa con menos biseles, con menos marcos, la pantalla sería impresionante, y son hasta ahora, lo que sabemos, antes de entrar al evento, son tres teléfonos, es el S10, S10 Plus, que es el grande, y S10E, que es el pequeño. Tiene, también tiene cámara reversible, a ver, me van a sacar la seguridad, o sea, es que no, no voy a entrar ahorita, porque si no, se nos va a cortar la llamada. Están, de verdad, muy interesantes los equipos, muy rápidos, especificaciones técnicas, eso, bueno, ya sabemos que es una computadora en la mona, pero esto es súper rápido, con unas cámaras muy poderosas. Tienen esta característica que está bien interesante, que es carga inalámbrica reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, ya sabes que hay unos tipos como tapetitos, o cargadores inalámbricos, en donde tú nada más colocas el teléfono encima de este cargador, y se empieza a cargar, ¿no? No es necesario conectarlo, pero ahora el teléfono funciona como un cargador, es decir, tú lo pones boca abajo, en tu escritorio, y justamente en la espaldita del teléfono, en la espalda, le vas a poder poner, no sé, un smartwatch, o, bueno, un reloj inteligente, le vas a poder poner unos audífonos, que también cargan de manera inalámbrica, y va, tu teléfono ahora va a cargar este otro dispositivo. Eso está, está bastante padre. Tiene tres cámaras, el, digamos, el más, el S10 y S10 Plus, S10 Plus, tienen tres cámaras. ¿Para qué sirven las tres cámaras? Bueno, una toma una foto ultra gran angular de 123 grados, entonces, la, digamos, que tenemos unas fotos panorámicas sensacionales. Ahora que estoy, justamente, aquí en San Francisco, bueno, pues, vale muchísimo la pena tomar ahí el Golden Gate, te va a salir totalmente completo, ¿no? El puente. Tiene otra cámara, que es gran angular, digamos, tradicional, que es de 77 grados, que eso toma muy buenas fotos también, con cierto ángulo, que no deforma ninguna, ninguna, ninguna cosa que estés tomando, pues, en la foto, ¿no? Ningún poste ni nada, lo deforma el lente. Y otra cámara, o otro lente, más bien, que es un zoom óptico de 45 grados. ¿Qué significa esto? El zoom óptico es que realmente las, hay una parte mecánica dentro del teléfono que se mueve para hacer un acercamiento real. El zoom óptico no es digital, hemos hablado del zoom óptico y el zoom digital. El zoom digital, lo único que está haciendo es agrandar la imagen que tienes por medio del software, ¿no? Y entonces, el pixel se puede ahí ver un poco más raro. Pero el zoom óptico realmente está haciendo un acercamiento real o un aumento real. Es como si tuvieras unos lentes de ver, ¿no? Es una óptica que tú estás viendo, ah, mira, pues, estoy viendo el objeto más grande. Eso también está muy interesante. Por supuesto, tienen las certificaciones IP68, que después meter al agua y sumergir al agua, es contra polvo. Y viene un teléfono, ya nos chisnearon. La verdad es que apenas ahorita lo vamos a ver. Pero hace un par de meses también aquí lo anunciaron en San Francisco. Todavía no sabemos bien, bien, si va a salir a la venta este año. Dicen el rumor que posiblemente hay para mayo, junio, verano, podríamos verlo ya en las tiendas, que es el teléfono flexible, de pantalla flexible. Dicen también que se va a llamar Galaxy Fold. Ya lo confirmaremos en un par de horas. Y bueno, ¿qué va a pasar con este teléfono? Pues es una innovación, es muy atractivo. A partir de estos teléfonos de pantalla flexible que ya hemos visto algunos y muchas marcas lo están haciendo, ¿va a ser la muerte de los teléfonos tradicionales como los pronunciamos? No, no es que vayan a desaparecer. No creo que sean muy cómodos en un principio, pero creo que va a ser una transición para que más adelante veamos pantallas flexibles ergonómicas, es decir, que puedas, no sé, colocarlas en tu brazo, en tu muñeca de una manera mucho más amigable, ¿no? Y que sea, además de tu teléfono tradicional, tengas este tipo de pantallas flexibles, pues puestas en tu cuerpo, en tu brazo, y obviamente puedas ahí manejar toda la tecnología que tengas, ¿no? Entonces eso va a estar bien interesante, eso lo vamos a ver en un ratito más, el teléfono flexible, y bueno, más adelante también te mando algún video para que lo puedan observar. Y pues justamente San Francisco definitivamente es una ciudad increíble, y pues ya en un ratito me voy a meter a esta presentación que empieza en un par de minutos, no, empieza como en una media hora, pero ahí es un auditorio para 8500 personas, hay parte de todo el mundo, hay prensa aquí para que todos conozcan estos nuevos equipos. Oye, ¿y costos, Pantón? ¿Como caro, barato, cómo, cuándo? Pues mira, todavía no nos dicen precisamente, el teléfono va a estar entre venta, lo que ahí pude sacar de información, el 6 de marzo parece ser, y ya la presenta como tal va a ser unos días un poquito más adelante, tipo el, por ahí del 10 de marzo, y precios, estos tres equipos, que es el S10E, que es el de 5.8 pulgadas, que digamos es el pequeño de la familia, van a rondar entre los 15 y 16 mil pesos aproximadamente. Después el S10E, que es el de 6.1 pulgadas, que es el mediano, va a estar en los, también entre los 18 y 20 mil, y después sigue el S10 Plus, que es el más grande, de 6.4 pulgadas, y va a estar rondando los 20 mil pesos aproximadamente. Ahora, ¿quién acude a este evento, José Antonio? Porque estás hablando de una cantidad de personas, ¿qué países? Cuéntanos, por favor. Pues la verdad es que vienen de todos los países de Asia, obviamente vienen Corea, Japón, China, de pronto ahí he visto gente de Turquía, Latinoamérica muchísimo, ¿no? Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, por supuesto México, y vienen prensa especializada en tecnología, vienen personas también, ahora los famosos influencers, ¿no? También generadores de contenido en línea, medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, por supuesto, aquí también están, de todas partes del mundo. Entonces, esta es una locura, no sé si se escuche ahí mucho murmullo, pero de verdad que es muchísima gente pasando y pasando, por eso tenemos que llegar una hora antes para agarrar lugar, porque si no, ya no vemos nada. Quiero agradecerte enormemente, mi querido José Antonio Pontón, por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? En fin, hoy hablamos, José Antonio, del cuidado de... En el tema de las redes, estuvo Ana Greve con nosotros. Antes de despedirnos, te quiero preguntar, ¿Qué recomendaciones nos haces para tener cuidado en las redes y no estar expuestos a un ciberacoso? Mira, el consejo que yo les puedo dar es, pórtense como en la vida online, como se portan en la vida offline. Es decir, ustedes no van por la calle encuadados, ¿no? Pues, ¿por qué se están tomando fotos con un teléfono celular o no? Y subiéndola o compartiéndola. A la hora de que tú subes o compartes una foto a alguien, por más de la confianza que sea, pierdes el 100% del control sobre ella, porque esa persona igual la confías en ella, pero alguien nada más agarró su celular, se le perdió, se lo robaron, lo hackearon, qué sé yo. Entonces, el consejo es, no se tomen fotos comprometedoras con sus teléfonos, por más tentación que tengan, de verdad, no lo hagan. Y si ya de plano lo quieren hacer porque les prende y está increíble, pues, tómensela y luego, luego bórrenla. ¿Por qué? Porque además también se sincroniza con la nube. Por lo general, los dispositivos ahora, cuando te tomas una foto, automáticamente respalda esa información, fotos, videos, etcétera, en tu nube o en tu almacenamiento en la nube, en internet, para que siempre tengas un respaldo y cuando cambies de teléfono es muy fácil tener esa información y que pases otra vez a tu nuevo teléfono, por ejemplo. Entonces, la recomendación es esa, que primero no se tomen fotos comprometedoras, después que se porten, pues, que tengan sentido común y que se porten de manera, te digo, en la vida en línea, que se porten como en la vida física, ¿no? Todo real. Si no vas a hablar con extraños en la calle, pues, ¿por qué lo haces en línea? Si no vas a estar caminando encuerado en la calle, ¿por qué lo haces en línea? Es el mismo riesgo que tienes offline y online, porque ya es una vida que estás... Es una sinergia, ¿no?, de estas dos vidas, la digital y la real. Entonces, bueno, ese es el consejo que les podría yo dar. Bueno, pues, ahí la información, mi querido José Antonio Pontón. ¿Cuándo regresas? Porque todos andan de pata de perro. Pilar Mered en la Riviera Maya, tú en San Francisco. ¿No me podrías traer un cuadrito o algo ahí de una galería de arte que encuentres? ¿Qué será? ¿Qué me puedes traer, José Antonio Pontón? Cómo no, cómo no, yo te llevo ahí una sorpresita, cómo no, de aquí de San Francisco, una ciudad increíble. Y bueno, ya, yo regreso mañana, nada más vine de piso y corre. Así que el próximo miércoles nos venemos por ahí en cabina a hacer. Ya estamos. Te mando un abrazo con mucho cariño. Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente. Gracias. Gracias.